Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar. Voy a describir el análisis sobre el plan de adecuación del Grupo Clarín, fruto del resultado del estudio de las áreas técnicas, jurídicas y los distintos equipos del AFCA. Estoy acompañado por el Director Nacional de Gestión y Administración y Desarrollo del AFCA y el Director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios. Y lo que les voy a exponer es el resultado de todos estos meses de trabajo, de estudio, del análisis de lo que es el proceso de todo el plan de adecuación voluntaria que presentó el Grupo Clarín, entendiendo que por supuesto es de suma importancia porque todos somos conscientes de lo que significa en términos de posición dominante y de tendencias monopólicas este grupo en el mundo de la comunicación audiovisual y por lo tanto el peso que tiene este plan a la hora de cumplir el objetivo de la ley que es justamente garantizar la democratización de la tenencia de medios, garantizar que esa distribución equitativa de la tenencia de medios garantice, valga la redundancia, la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad que la concentración mediática lesiona. En primer lugar lo que nosotros vemos son que en el análisis se evidencian entre otras dos grandes importantes maniobras que buscan lisa y llanamente burlar la ley, burlar el objetivo de la ley, burlar el cumplimiento de la ley, simular cumplir la ley, en muchos casos la ley hay que cumplirla, no hay que simular cumplirla y lo que busca en definitiva es seguir sosteniendo su posición dominante, seguir sosteniendo esa posición, por lo tanto no garantizando el espíritu de la ley que es que haya absoluta independencia entre las distintas empresas y el mundo de la comunicación audiovisual, insisto, para garantizar la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad. Entonces en primer lugar lo que vamos a describir son dos grandes ejes, esto es una parte, no es todo, pero lo que estamos presentando es lo más sustancial o lo que creemos más sustancial. La maniobra primera, la maniobra 1, se va a dedicar, y lo vamos a ver, a los vínculos societarios y comerciales entre los administradores y miembros de la unidad 1 y unidad 2 que el grupo Clarín planteó como propuesta en su plan de adecuación. Y la maniobra 2, lo que llamamos maniobra 2, es la cantidad de condicionamientos que están poniendo a los supuestos compradores. Quiero decir, ahí lo que se va a visualizar con claridad es una cantidad de condicionamientos que le ponen a los supuestos compradores lo que nosotros entendemos con claridad que lo que genera es que esa compra o esa venta no sea de verdad, sino que el nivel de condicionamiento es lo que hace que esa venta sea ficticia. Y por lo tanto, una vez más, nos garantiza la independencia de esas empresas que es justamente lo que la ley quiere que se garantice. En el próximo cuadro ustedes están viendo cuál es la propuesta que hizo el grupo Clarín, propuesta que el directorio aprobó, propuesta que está aprobada por el directorio porque es cómo quedarían constituidas, según su propuesta, las 6 unidades de negocio que cumplen obviamente con los límites establecidos en la ley y por eso el AFSCA aprueba ese plan de adecuación. Plan de adecuación que ustedes recordarán que se presentó después de que la Corte defina la constitucionalidad de la ley de punta a punta y por lo tanto, también ellos retomando lo que había presentado su socio minoritario el 5 de diciembre, cuando se presentó al AFSCA y dijo que no quería que su socio mayoritario lo arrastre de la ilegalidad y por lo tanto presentaba esta propuesta. De esa propuesta es que se toma el grupo Clarín y después de la resolución de la Corte presenta este plan de adecuación. Entre paréntesis, ese 7 de diciembre famoso quedó vigente, por eso lo que valen es lo que estaba presentado antes del 7 de diciembre y el grupo Clarín retoma esa presentación. Aquí ustedes tienen entonces cómo fue constituido, digamos, la unidad 1 y la unidad 2 son las dos unidades más importantes, la unidad 1 solamente para nombrar algunas cosas, está Canal 3, CTN, Radio Mitre, entre otras, y la unidad 2 es la mayoría del cable de visión, son las dos más importantes. Pero tienen que haber constituido obviamente 6 empresas y la presentación es el reconocimiento de que estaban excedidos y que es tanto, tanto lo que tienen por encima de los límites de la ley que tienen que constituirse 6 empresas, si no, no puede de ninguna manera cumplir los requisitos que dice la misma. Yo hablaba de la unidad 1 y la unidad 2, bueno, esta unidad 1 y esta unidad 2, que ellos proponen en su propuesta, valga la redundancia, que los principales socios actuales es dividirse esta unidad 1 y la unidad 2, que si la división es de verdad, que si no hay vínculos societarios de verdad, que si no hay transferencia de recursos, que si cumplen tampoco tendría ningún problema si de verdad hay una división, entendiendo que el objetivo de la ley obviamente es que esas empresas divididas de verdad, sin vínculos societarios, sin transferencia de recursos, tengan una escala de negocios, que eso es lo que establece la ley, que no le genere una estructura de costos, que le dé ventajas comparativas en el mercado, que les permita que haya competencia desleal o práctica desleal. Entonces si la división es de verdad, no habría problema. ¿Dónde empezamos a visualizar las maniobras? Y aquí empezamos a explicar esta maniobra. La maniobra que llamamos 1, que es la de los vínculos societarios, primero explicamos, la unidad 1, Grupo Clarín Sociedad Anónima, por decisión, quedaría conformado según la propuesta que ellos han planteado, por un lado por GC, Dominio Sociedad Anónima, con el 26,44%, LRP, Grupo Clarín New York Trust, que son las iniciales de Lucio Rafael Pagliaro, con el 21,94%, José Aranda, con el 21,42%, la Bolsa, en la Bolsa el 20,26%, GS Unidos y GC LLC, 8,75%, Aranlu Sociedad Anónima, 1,19%. Y ustedes verán en el cuadro que GC, Dominio Sociedad Anónima, está constituido por el 50% José Aranda y el 50% el TRAS LRP, 50% ahí, que a su vez conforma junto con LRP, Grupo Clarín, el fideicomisio en beneficio de Pagliaro. El cuadro lo explica bien. Así proponen que quede constituida la unidad 1. En la unidad 2 pasaría a ser administrada, según la propuesta de ellos, por ELHN, Grupo Clarín New York, que creo que son las iniciales de Ernestina Laura Herrera de Noble, 30,69%, CV, Dominio Sociedad Anónima, 26,44%, la Bolsa, 20,26%, HHM, que creo que son las iniciales de Héctor Horacio Magneto, Grupo Clarín New York Trust, 33,86%, GS Unidos, CV LLC, 8,75%. Y ustedes verán que el fideicomiso a favor, en beneficio de Ernestina Herrera de Noble está conformado por ELHN, Grupo Clarín New York, y por el TRAS ELHN, que conforma el fideicomiso a favor, en beneficio de Ernestina Herrera de Noble, que a su vez ese TRAS conforma junto con Pablo Casei y el TRAS de Magneto, CV, Dominio Sociedad Anónima. Y a su vez, el fideicomiso, beneficio de Héctor Magneto, está conformado por el TRAS HHM y por HHM Grupo Clarín New York Trust, que es ese 13,86%. Por lo tanto, ahí vemos cómo están conformados los dos fideicomisos que son en beneficio de Ernestina Herrera de Noble y en beneficio de Magneto en la unidad 2. Muy bien, hasta acá esto. ¿Cuál es la maniobra entonces? Entonces, ¿de qué maniobra estamos hablando entonces? Y ahí la pregunta, ¿quiénes administran los fideicomisos en beneficio de Pagliaro en la unidad 1 y de Herrera de Noble y de Magneto en la unidad 2? ¿Quiénes administran? Es decir, ¿quiénes son los fiduciarios de los fideicomisos radicados en New York a favor de Pagliaro, a favor de Ernestina de Noble y a favor de Magneto? ¿Quiénes son esos fiduciarios? Veamos. En beneficio de Pagliaro en la unidad 1, los fiduciarios de LRP Grupo Clarín New York Trust son Lucio R. Pagliaro, Lucio A. Pagliaro, Francisco Pagliaro, María F. Pagliaro, Santiago J. M. Sáenz Valiente, José M. Sáenz Valiente, hijo, y David C. Camerini. Estos dos últimos, Valiente Hijo, socio del estudio Sáenz Valiente y Asociados de Argentina, y David C. Camerini, socio del estudio Fox, Horan y Camerini de Estados Unidos. En la unidad 2, el fideicomiso en beneficio de Ernestina Herrera de Noble está conformado por Héctor Magneto, Rafael Ginebra, Ignacio M. Sáenz Valiente, Ezequiel A. Camerini, Ginebra, socio del estudio Fox, Horan y Camerini, Ignacio M. Sáenz Valiente, socio del estudio Sáenz Valiente y Asociados, y Ezequiel A. Camerini, socio del estudio Fox, Horan y Camerini. Por lo tanto, o por último, primero, antes que esto, por último, los fiduciarios del Grupo Clarín en beneficio de Héctor Magneto, que es la unidad 2, están conformados por Héctor Magneto, Pablo Cassei, Rafael Ginebra, Ignacio M. Sáenz Valiente, Ezequiel A. Camerini, Ginebra, socio del estudio Fox, Horan y Camerini, Sáenz Valiente, socio del estudio Sáenz Valiente y Asociados, y Camerini, socio del estudio Fox, Horan y Camerini. Es decir, y acá queda claro el vínculo, es decir, el estudio Fox, Horan y Camerini en Estados Unidos, que forma parte, entre otros, David Camerini, Ezequiel Camerini, Rafael Ginebra, manejarían, administrarían acciones de la unidad 1 a través de David Camerini y de la unidad 2 a través de Ezequiel Camerini y Rafael Ginebra. Para que quede claro, estamos hablando, la unidad 1 es una de las empresas, la unidad 2 es otra de las empresas que tendrían que tener cero vínculo y absoluta independencia para ganar el objetivo de la ley, para cumplir con ese objetivo de la ley. Absoluta independencia, absoluta desvinculación para cumplir el objetivo de la ley. Y estamos hablando de que el estudio Fox, Horan y Camerini, a través de distintos socios, unos están en la administración de la unidad 1, otros están en la administración de la unidad 2. Y en el estudio, finalmente, en cuanto a la independencia del grupo Clarín y su escindida, y de Cablevisión y su escindida, unidad 1, unidad 2. Ellos aclaran que obviamente tienen que cumplir con la independencia porque además es lo que dice la ley, más allá de que ellos puedan considerar que más allá de que lo diga la ley, lo tienen que decir ellos, lo dice la ley. Pero reconocen obviamente que tienen que ser independientes. En otro momento de sus aclaraciones, dicen, el razonamiento es rayano al absurdo porque implica sostener que en definitiva el supuesto gerenciamiento conjunto, dicen ellos, estaría en manos de dos estudios jurídicos, uno norteamericano y otro argentino, como si uno se dedicaría a la unidad 1 y otro en la unidad 2. No es así. Tanto el estudio que está en Estados Unidos como el estudio que está en Argentina tienen los socios cruzados en las dos unidades. Por lo tanto, no es que un estudio está en un lado y otro estudio está en el otro. Los dos están en los dos y los dos entonces están en la administración de estos fideicomisos. También responde el grupo Clarín, dice que en el ámbito de la aplicación personal de la ley, se refiere a qué sujeto se abarca, o sea que la ley dice a qué sujeto se abarca el ámbito de aplicación de una ley. Este ámbito no puede referirse, dice el grupo Clarín, al abogado, evidentemente el sujeto incluido es aquella persona con una actividad de tipo empresarial que puede o no ser comunicación social. ¿Qué dice el grupo Clarín? No se puede referir al abogado personalmente el problema, sino es gente que tenga algún vínculo empresarial, sea de la comunicación social o no. Entonces reconoce que no pueden tener vínculos empresariales en el mundo de la comunicación social o en cualquier otra actividad. Lo dice Clarín cuando se defiende de esto que estamos diciendo recién. Nosotros creemos claramente que igual ese estudio jurídico sí tienen vínculos societarios y es una sociedad comercial y tienen intereses económicos los socios de ese estudio jurídico. Pero más allá de eso, lo que está claro es que ellos están diciendo que en sociedades comerciales habría un problema y no habría un problema acá porque es a título personal sus abogados que no tienen vínculo empresarial. Y contestan en relación a esto mismo. Dice, resulta absurdo que la supuesta vinculación societaria se produzca a través de uno o dos estudios jurídicos. Los estudios jurídicos no son sociedades comerciales y sus socios son abogados. Vuelvo a lo mismo, sí son sociedades comerciales, sí tienen vínculo empresarial, sí tienen intereses comunes y esto es lo mismo que en el mismo estudio uno defienda, un abogado de ese estudio defienda al que pidió la quiebra y otro sea el síndico de esa misma empresa. Es obvio que ese mismo estudio jurídico no podría hacerlo, no podría estar representando al denunciado y al denunciante o al demandado y al demandante. Pero lo importante de esto es que si bien los argumentos que ellos plantean nosotros no creemos que sean así, lo importante es que reconocen para defenderse o para explicar que no hay vínculos en los estudios jurídicos, reconocen que el problema sí estaría si habría sociedades comerciales, si habría vínculos comerciales o de tipo empresarial. Entonces, ahí hay que seguir explicando esto. Si es así, lo que queda absolutamente claro es que esos vínculos están, pero además que hay cantidad de sociedades comerciales constituidas en distintos países que demuestran los vínculos de tipo empresarial, los vínculos comerciales que ellos reconocen que no se puede tener. Entonces, los administradores y miembros propuestos para las unidades 1 y 2 tienen varias sociedades en común constituidas en distintos países. Lo que demuestra una vez más que no hay independencia, que está todo cruzado, que es una gran burla, que es un intento de hacer trampa y que es un intento de simular el cumplimiento de la ley y que es absolutamente falso que es independiente. Entonces, ¿cómo se ha encontrado? Digo al menos porque no está todo presentado y puede haber más, ni está todo estudiado. De hecho, nunca se ha presentado esto en el AFSCA, después lo vamos a explicar también. Pero hay sociedades comerciales en Argentina, en Panamá, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos. Veamos la de Argentina. Los administradores y miembros propuestos para la unidad 1, José María Sáenz Valiente, hijo, y Santiago José María Sáenz Valiente, son socios de estos señores, los de la unidad 1, los que son socios de ese estudio jurídico de la unidad 1, son socios en Spencer Bienes Raíces, Sociedad Anónima, Sáenz Valiente y Asociado Fiduciaria, Sociedad Anónima, Bienes Raíces de la Patagonia, Sociedad Anónima, Sáenz Valiente y Asociado CRL, CISCA Comercial Inversora, Sociedad Anónima. Hasta acá son socios que pueden participar de empresas, tampoco tendría nada de malo esta planilla o esto que estamos presentando hoy. Pero qué sucede, estas mismas empresas también son socios los señores de la unidad 2. Entonces aquí vuelve a aparecer con claridad ese vínculo societario. Resulta que en esas empresas de la Argentina, mientras que los administradores y miembros propuestos de la unidad 2, Ignacio José María Sáenz Valiente y Héctor Manieto, son socios también de esto. Por lo tanto, de Spencer Bienes Raíces, Sociedad Anónima, de Sáenz Valiente Fiduciaria, de Bienes Raíces de la Patagonia, de Sáenz Valiente y Asociados, de CISCA Comercial Inversora, son socios, participan tanto José María Sáenz Valiente, hijo, Santiago José María Sáenz Valiente de la unidad 1, como Ignacio José María Sáenz Valiente y Héctor Horacio Manieto de la unidad 2. Acá vemos que en Spencer son socios de la unidad 1, Santiago José María Sáenz Valiente, y Ignacio José María Sáenz Valiente de la unidad 2, por ejemplo. Que en la Sáenz Valiente Fiduciaria de la unidad 1 es socio Santiago José María Sáenz Valiente y de la unidad 2, Ignacio José María Sáenz Valiente. En Bienes Raíces de la Patagonia vemos que son socios Santiago José María Sáenz Valiente de la unidad 1 y Ignacio José María Sáenz Valiente de la unidad 2. No son socios solamente del estudio jurídico, son todos socios de sociedades comerciales que ellos mismos dijeron que no se podía tener. En Sáenz Valiente y Asociados son socios José María Sáenz Valiente, hijo, e Ignacio José María Sáenz Valiente. Y en CISCA Comercial Inversora de la unidad 1 es socio José María Sáenz Valiente, hijo, y de la unidad 2 Héctor Horacio Manieto. Son socios cruzados en empresas argentinas, miembros de la unidad 1 y miembros de la unidad 2 que tenían que garantizar absoluta independencia, desvinculación absoluta en términos comerciales. En Argentina también está la inversora HHM Sociedad Anónima, que es seguramente con las mismas iniciales, Héctor Horacio Manieto, y la inversora ELHM Sociedad Anónima, que son las iniciales de Ernestina de Noble, que son cruzados también socios. En la inversora HHM Sociedad Anónima, que ustedes quizás recuerdan esa empresa, la verdad que yo no tengo presentes de esas, pero es la empresa que tiene el contrato, creo que la empresa se llama Autoesport Sociedad Anónima, es la que organizó el TC2000 acá en la Ciudad de Buenos Aires, durante el gobierno de Macri. No tiene nada que ver con esto, pero digo, es capaz que la recuerdan ahí. Esta empresa inversora es José María Sáenz Valiente, hijo, es director y es de la unidad 1, es Santiago, y perdón, y en la unidad 2 es como socio y director Manieto, y también Ignacio J.M. Sáenz Valiente como director y a través del fideicomiso de HHM Media New York Trust. Y en la inversora que tiene las iniciales de Ernestina, Herrera de Noble, es socio Santiago José María Sáenz Valiente como socio, perdón, y también está Ignacio J.M. Sáenz Valiente como director a través del fideicomiso de HHM Media New York Trust, y también Ernestina Laura Herrera de Noble a través del fideicomiso de 1999, Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust. Una vez más, todo cruzado, unidad 1, unidad 2, les recuerdo, 2 unidades que no tenían que tener ningún tipo de vínculo societario. En Panamá pasa lo mismo, en Panamá sucede que tenés 4 empresas, Tani Corporation, New World, Holding Inc., AGEA Inversora Sociedad Anónima, CEMAR Inversora Sociedad Anónima, estas 4 empresas ustedes van a ver que tiene, Tani tiene como parte a David C. Camerini de la unidad 1, a Rafael Ginebra y a Ezequiel Camerini de la unidad 2. New World tiene a David Camerini de la unidad 1 y a Rafael Ginebra de la unidad 2. AGEA tiene a José Antonio Aranda de la unidad 1, a Lucio Rafael Pagliaro de la unidad 1, a Héctor Mañeto de la unidad 2. Y CEMAR tiene a José Antonio Aranda y a Lucio Rafael Pagliaro de la unidad 1 y a Héctor Mañeto de la unidad 2. Como dato también, AGEA y CEMAR son 2 empresas que están en la denuncia hecha por lavado de dinero que hizo Arbizu del JP Morgan. Aquí demuestra también las vinculaciones en las empresas de Panamá. En Estados Unidos también pasa lo mismo, en Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. En la primera, que está ahí, que es Far Harbor, en esta también está el vínculo, en Cranwood, LLC también, y en Foghorn y Camerini también. En la primera vemos que participa Camerini y David por la unidad 1, participa Ginebra y Rafael A por la unidad 2 y Camerini y Ezequiel A por la unidad 2. En la segunda, en Cranwood, participa Camerini de la unidad 1, Rafael Ginebra y Camerini de la unidad 2. Y en el estudio Foghorn y Camerini, participa Camerini y David, y participa Ginebra y participa Camerini y Ezequiel. Quiero decir, comparten los 3 las sociedades comerciales. Los 3 la comparten, en este caso, los 3. Lo que digo es, son los socios de los estudios, que queda absolutamente claro que no son ni siquiera independientes en su estudio jurídico porque son socios y además también son socios en las sociedades comerciales o en las relaciones empresariales que ellos mismos contestan que no se puede tener, además de que lo dice la ley. En Nueva Zelanda pasa lo mismo. En Nueva Zelanda también. En Nueva Zelanda tenés 3 empresas, Mother Holding, Silwood y Brookstone. ¿Dónde tenés? En la primera, en Mother Holding, vos tenés que participan Aranda José Antonio, de la unidad 1, y participa Sáenz Valiente, José María, hijo de la unidad 1. Y participa de la unidad 2, Sáenz Valiente, José María, Mañeto Héctor Horacio, Camerini y Ezequiel, y Ernestina Laura Herrera de Noble, a través también de ese fideicomiso 1999 que ustedes vieron. La 2, Silwood, participa José Antonio Aranda y Sáenz Valiente, José María, hijo de la unidad 1, de la empresa que teóricamente tenía que ser absolutamente independiente de la unidad 2. Y en esta, de la unidad 2, participa Sáenz Valiente, Ignacio José María, Mañeto Héctor Horacio, Casei Pablo, y de la 3, de Brookstone, participa Pagliaro Ignacio, Pagliaro Lucio Andrés, Pagliaro Lucio Rafael, Pagliaro María Florencia, Sáenz Valiente, José María, hijo de la unidad 1. Y de la unidad 2, participa Sáenz Valiente, Ignacio José María, Camerini y Ezequiela, participan entonces, cruzados, en empresas en Nueva Zelanda, en sociedades comerciales, en Nueva Zelanda, cruzados, los miembros de la unidad 1 y la unidad 2. Y esto, toda la composición de las empresas en Nueva Zelanda, y acá ponemos un ejemplo, los integrantes propuestos para la unidad 1 y la unidad 2, autorizan todos a la misma persona, todos autorizan a la misma persona, al señor Ignacio J.M. Sáenz Valiente, para la constitución de las distintas sociedades en Nueva Zelanda. Le ponemos un ejemplo, esta que hablábamos recién de Silwood. Esta empresa, pongo este ejemplo solo, todos le dan a la misma persona el poder para hacerlo. Le dan el poder a Ignacio Sáenz Valiente, y ese poder, ahí lo tiene en la placa, lo firma Aranda, lo firma Camerini, lo firma Cassey, lo firma Magneto, lo firma Pagliaro, lo firma Sáenz Valiente, todos dándole el poder al mismo señor, que no tienen ningún vínculo, ninguna relación societaria, ni ningún interés económico común, según ellos. En definitiva, a ver, en el marco de la propuesta de adecuación, el Grupo Clarín nunca declaró la existencia de estas sociedades constituidas en los últimos 40 años. Básicamente no lo declara porque no podría, porque es absolutamente incompatible y porque ellos mismos reconocen que tienen que ser independientes y no lo son. Y manifestó entonces, cuando presentó su plan de adecuación, que esas 6 unidades iban a ser absolutamente independientes entre sí. Bueno, quedó absolutamente claro y quedó absolutamente demostrado que nada de eso es cierto, que tienen vínculos cruzados por todos lados, que tienen vínculos comerciales, empresariales, que tienen intereses cruzados con los estudios de los fideicomisos, pero también con las sociedades comerciales que hemos descrito, que tienen sociedades en Panamá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en la Argentina, que son una gran sociedad todos. Que esos son una gran sociedad que se resisten a cumplir una ley porque se resisten a cambiar su situación, porque no quieren perder su posición dominante en el mercado de la comunicación audiovisual y no quieren sostener su situación de privilegio que tanto daño le hace a la libertad de expresión, a la pluralidad, a la diversidad y a la democracia. Por lo tanto, son una gran sociedad que queda absolutamente clara y expresado en todos esos vínculos societarios. Y uno se pregunta cómo puede ser que alguien presente, se presente a adecuarse, no presente esto pensando que nadie se va a dar cuenta. Yo creo que esto tiene que ver con el grado de impunidad brutal que tuvieron durante décadas. Esa impunidad que se acabó el 25 de mayo del 2003, pero tiene que ver con eso. Si no, nadie entiende cómo puede ser que alguien presente semejantes cosas. Pero acá no termina, porque también está la maniobra que describíamos como maniobra 2. ¿La maniobra 2 qué es? El nivel de condicionamiento que le ponen a los supuestos compradores. Básicamente esto es una venta absolutamente condicionada para conservar el control, por lo tanto no es venta. Básicamente para que se entienda, yo vendo tal cosa, pongo tal nivel de condicionamiento que mantengo el control. La base de que si yo compro algo o alguien vende algo, es que esa persona que lo compró dispone de eso. Lo compras, es tuyo y dispones de eso porque lo compraste. Digamos, no hay que ser muy... No haber estudiado demasiado para sacar esta conclusión. Vos compras algo y podés disponer de eso. El nivel de condicionamiento que le ponen deja absolutamente claro y evidencia que no hay venta, que es simular vender, que es una supuesta venta que hace que no pierdan el control y por lo tanto, vuelvo a repetirlo, que no se cumpla el objetivo de la ley de esa independencia. Pero fíjense cuáles son los niveles de condicionamiento que le ponen a los futuros compradores o a los supuestos compradores o a quienes dicen ellos que le van a vender. Primero, el sesionario o el comprador no podrá vender ni transferir acciones o activos durante 6, 7 u 8 años según las unidades, según los casos. 6, 7 u 8 años sin poder vender, transferir ninguna de las acciones, ninguna de las empresas. Quiere decir, yo te doy esto a vos, digo que lo vendo, pero durante 6 o 7 u 8 años vos no podés disponer de nada, no podés vender, no podés vender. Solamente, dicen ellos, lo pueden vender al Grupo Clarín. Y lo ponen, lo ponen así, dicen, ustedes no pueden vender esto por 6, 7 u 8 años y en caso de que lo quieran vender, solamente el Grupo Clarín lo puede comprar. Por supuesto que uno puede estar pensando en que quieren especular con que cambie la ley. Uno puede pensar esto, pero la verdad es que es cierto que una ley se puede cambiar con otra ley, pero lo que no podés es tener secuestrada una empresa mientras tratá de cambiar una ley, eso sí que no se puede hacer. La ley se cambia, eso es verdad. Ahora vos no podés secuestrar a una empresa porque vos tenés intención de que cambien las cosas y que cambie la ley. Si cambia la ley, anda a tratar de recuperarla y si ya lo vendió el señor a otro, lo vendió, porque es de él, no es tuyo si lo vendiste de verdad. Bueno, queda claro que no es de verdad todo esto. Entonces, le dicen, lo venden, dicen que lo venden, por 6, 7 u 8 años que no lo pueden vender y si lo hacen solamente al Grupo Clarín. Y después agregan, pasado este plazo, si se llega a vender el derecho preferencial lo mantiene Clarín. O sea, después de los 6, 7 u 8 años donde vos no le podés vender a nadie solamente al Grupo Clarín, si después vendés hay un derecho preferencial del Grupo Clarín. Entonces, el que va y dice, si vos vas a vender a 100, va Clarín con 100 y se lo tenés que vender a Clarín. O a quien sea el que haya vendido. En ese momento porque son distintos casos. Pero digo, eso también es una barbaridad de lo que están diciendo que demuestra el condicionamiento, que demuestra que no pierden el control de eso que dicen vender. Y justamente perder el control es garantizar el espíritu de la ley de que haya diversidad en el mercado de la comunicación audiovisual en este caso. Pero no termina ahí. Dicen que el comprador está obligado a constituir una prenda a favor del Grupo Clarín sobre las acciones compradas. O sea, el Grupo Clarín tiene una prenda a favor de ellos de las acciones compradas. Tampoco termina ahí. Dicen que tienen la exclusividad para las señales del contenido, del suministro de los contenidos. Por lo tanto, dice, yo te vendo las señales estas, pero yo tengo la exclusividad de los contenidos que vos emitís en esas señales. Yo digo, es verdad, veo algunos periodistas que empiezan a reírse porque parece un chiste, no lo es, les juro que no lo es. Entonces, está escrito acá, le dicen, tienen la exclusividad del suministro de los contenidos de las señales televisivas. Se reservan entonces la exclusividad. No termina tampoco ahí. Les dicen que el Grupo Clarín recibirá una comisión de más del 80% de la venta bruta de las señales vendidas con un piso millonario establecido por mes durante varios años. Ahí, después les pongo un ejemplo para que se vea bien claro, porque varía según los casos. Pero les dice que le tienen la obligación de todos los meses darle una comisión por la venta bruta de las señales vendidas, por lo que factura, perdón, esas señales vendidas. O sea, le dicen, te lo vendo, lo que vos facturás me tenés que dar una comisión que en algunos casos va del 80 al 85% sobre lo que vos vendés, con un piso determinado durante varios años. Para que se entienda todo esto, ponemos un solo ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo del 13 satelital que integra la unidad 4. Artear, Grupo Clarín, Sociedad Anónima, de la unidad 1, se reserva porque el Grupo Clarín vende las señales del 13 satelital, vende entre comillas, está claro, las comillas son más grandes ya a esta altura, desde la tarde. Pero digo, vende entre comillas a determinado comprador, también entre comillas, la señal del 13 satelital. Entonces, Artear, Grupo Clarín, Sociedad Anónima, de la unidad 1, se reserva qué? Dice, se reserva la exclusividad del suministro del 100% de los contenidos por 10 años. El 100% de los contenidos, esa señal que ellos teóricamente venden, el suministro de los contenidos por 10 años lo da Artear. Después dice, se reserva el cobro de una comisión del 85% sobre la venta bruta, con un mínimo garantizado de 6 millones de pesos por mes durante 10 años. Teóricamente, la vendió, no tiene nada que ver, es otra cosa, no depende de ellos, no tiene relación, no tiene vínculo. Se reserva el derecho del Grupo Clarín de readquirir la señal dentro de los 6 años y después la preferencia de compra. Y obviamente le establece la imposibilidad de comprador sesionario de vender, transferir acciones o activos durante este plazo. A ver, qué es lo que vemos brutalmente. El AFSCA le dio como al conjunto de las empresas la posibilidad de venir, de presentar su plan de adecuación. Le dimos la posibilidad que con la reserva de su socio minoritario hecha el 5 de diciembre presente su plan de adecuación voluntaria. Le dimos todos los tiempos necesarios para que presente quiénes son los compradores, cómo se iban a dividir, quiénes iban a ser los nuevos titulares. Aprobamos el plan de adecuación que determinaba cómo se dividían, esperando que traigan los nombres, que la venta sea legal, que esté dentro del marco de la ley. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y seguimos haciendo lo mismo, que es estudiar ahora que esos futuros titulares cumplan los requisitos de la ley. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es decirles, señores, ustedes se están burlando de la ley, se están burlando de los objetivos y de la esencia de la ley, están queriendo hacer una vez más trampa, no pierden las mañas y el Estado está obligado a hacer cumplir la ley. Lo que el plan de adecuación voluntaria establece es un criterio, vos lo proponés y vos elegís a quién le vendés. Ahora tenés que vender de verdad y tenés que hacerlo legalmente. Lo que el grupo Clarín no quiere hacer legalmente, es lo que el Estado sí tiene que garantizar que se haga legalmente. Entonces, los compradores de las unidades que ellos dividieron y que fueron aprobados, tienen que cumplir las condiciones que la ley establece y el Estado va a garantizar que los nuevos titulares de las nuevas empresas sean los que corresponden, sean los que cumplan la ley y que cumplan estrictamente con todos los requisitos. Lo que ellos quieren hacer es ilegal, lo que nosotros queremos hacer es absolutamente legal. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando después de todo este estudio, es que hoy que hay directorio a las 5 de la tarde, que se reúne el directorio del AFSCA, vamos a llevar toda esta documentación, que son el fruto del estudio de las áreas técnicas jurídicas del AFSCA, con los dictámenes correspondientes para poner a consideración del directorio el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio. Nosotros creemos que el grupo Clarín tuvo la oportunidad de cumplir con la ley, de adecuarse voluntariamente, no lo hizo, intentó burlarse, intenta entonces violar todos los espíritus y la esencia de la ley, vamos a presentar el dictamen a las 5 de la tarde, lo tratará el directorio, el directorio tendrá que evaluar, nosotros creemos que todo esto es muy contundente, veremos cuál es la conclusión del directorio, es una decisión del directorio, no de la presidencia del AFSCA, sino del directorio en su conjunto, el directorio tiene que tratarlo, y nosotros lo que sí el dictamen vamos a proponer es el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio, para darle cumplimiento a la ley, y para que esta ley de la democracia se aplique como corresponde, y para garantizarle al conjunto de los argentinos y argentinas, la democratización del mundo de la comunicación, para que estén todas, absolutamente todas las voces, las que nos gustan, las que no, las que estamos de acuerdo, las que no, absolutamente todos, porque el espíritu y la esencia de la ley es garantizar absoluta libertad de expresión, absoluta pluralidad, absoluta diversidad, y que el conjunto de voces, miradas y expresiones de nuestro pueblo pueda ocupar el centro de la escena pública. Esta ley de la democracia tiene que garantizar que se democratice la tenencia de medios, y si las empresas no lo hacen vía adecuación voluntaria, el Estado tiene la herramienta para hacerlo vía la adecuación de oficio. Queríamos presentarle todo lo que ha sido el fruto del estudio de esta situación, y contarles también que a las 5 de la tarde en la reunión del directorio vamos a llevar esta propuesta. Muchísimas gracias. Abrimos a preguntas, una pregunta por medio, si se presentan antes de hacer la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Arias de Radio Nacional, y en función de lo que acaba de decir Sabatella, que esta tarde va a presentar todos estos indicios al directorio del AFSCA, la pregunta concreta es si esto es el límite que se le está poniendo al grupo Clarín, porque concretamente usted como, si mal no entendí, como titular del AFSCA lo que va a proponer es que se inicie el proceso de adecuación ya definitivamente desde el AFSCA, ¿no? Lo que vamos a proponer es el fin de la adecuación voluntaria y el inicio de la adecuación de oficio. Una cosa que me quedó y la verdad que me parece interesante también, en el primer punto cuando hablaban de la cuestión de los socios, de los fideicomisos, decían que no había... Ustedes fíjense el escrito, ellos hablan de que los socios no tenían relación en términos del control de la administración, el propio escrito dice, los fiduciarios no van a tener ninguna influencia en la administración, en el mismo párrafo dicen que son deberes de naturaleza fiduciaria administrar el patrimonio afectado en la protección de los intereses de los beneficiarios del fideicomiso. Digo, ellos mismos en su escrito, defendiendo el primer capítulo de las maniobras, hablan de lo que no se puede hacer y es todo lo que se verifica en la descripción de las siguientes maniobras. Nosotros vamos a proponer, yo hoy presento al directorio que lo tiene que evaluar el directorio, lo tiene que resolver el directorio, el dictamen propone el fin de la adecuación voluntaria y pasar a la adecuación de oficio. Permiso, Martín. Federico Cur de Buenos Aires, Geraldo. ¿Cómo estás? Por ahí es un poco la pregunta que iba a hacer la colega acá. ¿En qué consiste puntualmente lo que le van a presentar hoy al directorio en cuanto a los compradores? Es decir, AFSCA propone una adecuación de oficio, ¿hay alguna idea de compradores? No, sin detalles, pero más o menos a grandes rasgos, ustedes saben que la adecuación de oficio está establecida desde siempre. Las características de la adecuación voluntaria y las características de la adecuación de oficio están establecidas por el AFSCA hace tiempo, pero básicamente la adecuación de oficio, si el directorio lo aprueba y lo decide, es la tasación de los bienes afectados a los servicios y después las licencias y los bienes afectados a los servicios y el llamado a concurso, o sea, es un concurso. El Estado no es propia, el Estado no interviene ni decide quién se quedan con ninguna señal, ninguna en canal, ninguna nada. Es un concurso público. Por lo tanto, la diferencia entre la adecuación voluntaria y la adecuación de oficio es que en la adecuación voluntaria es el propio titular que decide a quién le vende y en la adecuación de oficio es que se pone en concurso y se concursa. Acá, Zabate, la Eber Ibáñez para 360 TV. Sí, perdón. Eber Ibáñez para 360 TV. Por supuesto que los que participan en el concurso tienen que cumplir las condiciones de la ley, ¿no? Es así, pero concursan. Sí, bueno, consultarle en principio si, bueno, estas dos unidades que presentan maniobras, bueno, ya lo dijo, no va a haber directamente plazo, otro plazo, y se hace caer a las cuatro unidades, a las otras cuatro de las seis que se habían presentado en el plan de adecuación de la adecuación. Los vínculos societarios y las relaciones están establecidas en el conjunto del plan de adecuación del Grupo Clarín. Por lo tanto, lo que estamos presentando es el fin de la adecuación voluntaria y el inicio de la adecuación de oficio, insisto, si el directorio lo resuelve así, del conjunto del plan. Por acá, Zapatella, Guillermo Vera para C5N, estamos en vivo. Decía que hoy entonces para repasar la información, el directorio, en una reunión de directorio a las cinco de la tarde se va a presentar, proponer el fin de la adecuación voluntaria y el inicio de la adecuación de oficio. Quizás sería prudente de su parte, no sé si tendrá las fechas exactas, pero aproximadamente los tiempos en cuanto a lo que fue sancionada la ley, los tiempos que se le dio al grupo para adecuarse, los tiempos que se tomó el AFSCA para precisamente estudiar todo esto de los entrecruzamientos societarios y, bueno, finalmente la fecha de hoy que se va a proponer este fin de la adecuación voluntaria. Y por otra parte, saber los tiempos que se puede llegar a tomar el AFSCA, si es que puede darme esa información, para decidir finalmente si se hace la adecuación de oficio. ¿Algo de la última parte? La última parte es si se puede informar sobre qué tiempos va a tener precisamente el directorio para decidir sobre esta adecuación de oficio. No, te puedo contar que cuando la Corte establece la constitucionalidad de la ley de punta a punta, el grupo Clarín creo que en noviembre presenta el plan de adecuación voluntaria, retomando la presentación que había hecho su socio minoritario. Y no recuerdo el directorio en cuánto tiempo lo trató, pero fue aprobado por el directorio, calculo que en un mes, en febrero fue tratado. Bueno, en febrero fue tratado y aprobado, enero, febrero fue tratado, aprobado y aprobado. Y desde ahí empezamos a pedirle la información necesaria para estudiar la segunda parte que es quiénes son los gobernantes. Para que se entienda, lo que aprobó el AFSCA es el reconocimiento de Clarín, que están excedidos y que querían constituir 6 unidades de negocio. Eso cumple las condiciones de la ley y se aprobó. Y se les dijo, traigan los nombres y cómo van a quedar constituidas, cómo se dividen, cómo transfieren, cómo venden, esto, para que no haya incompatibilidades. Y es lo que el AFSCA estudió y hoy tiene estas conclusiones, sabiendo que ya le habíamos planteado varias cosas, porque ya le habíamos planteado también con el tema de las señales, le habíamos planteado preocupación del directorio, se los comunicó, contestaron eso. O sea, fuimos y vinimos y con una cantidad de idas y vueltas en términos de pedirle información, de traer información, de darles plazos para que contesten, para que actúen. Quiero decir, no hay ninguna duda de la voluntad absoluta de este organismo de generarle las mejores condiciones para que ellos puedan cumplir voluntariamente con la ley. Creo que no hay ningún elemento que alguien pueda decir que el AFSCA no generó las mejores condiciones para que puedan cumplir voluntariamente con la ley. con los tiempos, con los plazos, con las posibilidades, con absolutamente todo. Entendiendo además que es el grupo que más lesiona la democratización de la palabra en el sentido de que es el que tiene la posición dominante, más claramente dominante, si vale la frase. Por lo tanto, digo, por supuesto hay una preocupación de que esto se resuelva, porque la esencia de la ley es democratizar el mundo de la comunicación para que haya libertad de expresión y pluralidad y diversidad. Entonces es lógico que uno se concentre en lo que más daño le está haciendo a la democracia y a la libertad de expresión. Y eso es lo que hicimos, pero le hemos dado todas las posibilidades. Entonces nadie puede decir que no hemos hecho todo para que cumplan. Ahora, cada cosa que presentan es un intento más de hacer trampa, es un intento más de burlarse, es un intento más de simular el cumplimiento de la ley y no de cumplirla. En la respuesta a la preocupación que nosotros planteamos por la cuestión de las señales cuando querían quedarse con las señales de la Unidad 4, en la respuesta a eso están los condicionamientos que le ponen las señales, o sea, en la respuesta a lo que ya era una irregularidad, ponen una catarata de condicionamientos que son una catarata de irregularidades también. Por eso digo, hay una actitud permanente, permanente de intentar hacer lo que no se puede hacer, porque estuvieron acostumbrados a hacer lo que querían, porque históricamente lo vivieron así. Sí, pero la ley es la ley, lo dije muchas veces y hay que cumplirla, nadie tiene coronita, la ley es pareja para todos y nadie tiene la posibilidad de evadirla. Lo dije en varias conferencias de prensa, ninguno de los que estamos acá se levanta a la mañana y decide qué ley cumplir y qué ley no cumplir. La ley es la ley y se tiene que cumplir. Y el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. Y además esta ley que trabaja sobre un tema esencial, que hace a la libertad, por lo tanto el Estado es garante también de esa libertad. Y si voluntariamente una empresa no quiere cumplir con los requisitos para garantizar esa libertad, el Estado tiene entonces que de oficio actuar para garantizar esa libertad y estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando de la libertad de la palabra, estamos hablando de la pluralidad y la diversidad que son esencia de una democracia fortalecida. Buenas tardes, Sabatela González de Todo Noticias. Si mal no recuerdo, de haber leído la ley, la ley hablaba de accionistas, de representantes de fideicomisos. Por eso le pregunto, teniendo en cuenta que los accionistas son el señor Pagliaro, el señor Aranda, el señor Mañeto y la señora de Noble, y teniendo en cuenta que el grupo Clarín, si mal no tengo entendido, le ofreció a AFCA hacer un cambio de los abogados, cuál fue la respuesta de AFCA a eso y por qué usted insiste en este momento en presentar un dictamen que tiene que ver con abogados representantes de fideicomisos y no de accionistas. Mi primera pregunta. Y después tiene mi segunda pregunta, ¿quiere se las haga por separado? No, no. La segunda pregunta tiene que ver con el tratamiento que reciben algunos grupos de medios, el grupo Clarín incluido, hubo otros grupos de medios como el caso de Telefe o como el caso del grupo Moneta o el grupo Prisa, que no recibieron la misma celeridad por parte de AFCA como recibió el grupo Clarín. Quería preguntarle por qué no están sus casos en el tratamiento de la agenda del día de hoy y cuándo tiene previsto AFCA, habiendo pasado más de un año desde el día en que fue, en definitiva, presentada su propuesta. Y por último, hoy a la tarde usted anuncia que van a presentar una propuesta, un dictamen para comenzar el dictamen, la adecuación de oficio para el grupo Clarín con estos argumentos. Quería preguntarle en el caso de Supercanal, que si mal no tengo entendido que no ejecutó su plan de adecuación, por qué no fue pasado a una adecuación de oficio como si va a intentar hoy este cuerpo directivo hacer con el grupo Clarín. A ver, varias cosas. Lo que vos planteás de los abogados, nosotros creemos que hay obviamente un incumplimiento, el grupo Clarín presenta en eso la posibilidad de modificarlo y ahora justamente nosotros estamos en la defensa que hace sobre eso, dice que no habría vínculos societarios de tipo empresarial entre los abogados, que si los hubiera en sociedades comerciales, eso sí estaría incumpliendo. Lo que estamos demostrando hoy acá es una cantarata, una cantidad de empresas en Nueva Zelanda, en Argentina, en Estados Unidos y en Panamá, donde sí hay vínculos societarios, hay sociedades comerciales. Y ya eso no se refiere ni a los fideicomisos, ni se refiere a los abogados que son los fiduciarios del fideicomiso. Por lo tanto, que para nosotros ya eso es una irregularidad. Por lo tanto, son cosas absolutamente distintas. La que quieras. No, no, porque me interesa saberlo, pero en este caso la incompatibilidad no debería estar según la ley entre los señores Aranda y Pagliaro. Las incompatibilidades están en todos lados, cruzados. Pero están cruzados los abogados o los accionistas. Las dos cosas, vos viste, las pasamos de vuelta si querés, tengo toda la tarde, hasta las 5 que empieza la reunión del directorio. Porque viste que en Panamá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en la Argentina, el cruce no es de los abogados que controlan los fideicomisos, es de los socios de las empresas. A ver, para que se entienda, porque capaz que de verdad no se entiende. Por un lado está la cuestión de estudios jurídicos cruzados, socios de estudios jurídicos cruzados que controlan los fideicomisos. Eso, el grupo Clarín contesta, que bueno, que lo podrían cambiar, pero que no hay incompatibilidad porque en realidad la incompatibilidad está dada con las sociedades comerciales. Lo dicen ellos mismos, está acá. Entonces lo que digo es, si querés saquemos eso de discusión, saquémoslo. El resto de lo que yo presenté en Nueva Zelanda, en Argentina, en Panamá y en Estados Unidos, son vínculos societarios, no solamente de los abogados de los fideicomisos, que también están, sino también de los titulares beneficiarios de esos fideicomisos y además socios de cada una de esas empresas. El vínculo societario se está dando entre cada uno de los socios. No estamos hablando solamente de los abogados de los fideicomisos, que ya para nosotros eso ya corresponde, porque ya ahí hay una sociedad comercial también. Pero más allá de que lo hubiera o no, siguiendo el argumento para que quede más claro todavía, está la incompatibilidad en todos. Está la incompatibilidad, digo, si vos lo viste bien, hay 4 empresas en Panamá donde están todos cruzados, Aranda, Mañeto, Pagliaro. Lo mismo pasa en Nueva Zelanda, Aranda, Mañeto, Ernestina Herrera de Noble, no los abogados que representan o administran. Abogados que el grupo Clarín dice que no administran y después el mismo párrafo dice que sí administran porque es el rol de ese fideicomiso. Quiero decir, si querés lo pasamos de vuelta a todas las filminas, pero el cruce no es entre los abogados solamente, entre los abogados de los fideicomisos, sino entre los socios que tienen sociedades comerciales en los 4 países que yo nombré por lo menos, y en esta cantidad de empresas donde se cruza. O sea que está absolutamente claro que está fuera de la ley y que le hemos dado todo el tiempo para poder hacerlo. Lo que digo es también una cosa es usar el tiempo, como lo usan muchas otras empresas, usar el tiempo para cumplir con la ley, porque adecuarse a la ley no es fácil, tenés que vender, tenés que encontrar comprador, voluntariamente tenés que hacerlo. Una cosa es usar el tiempo para cumplir con la ley y pedirle al AFSCA que te dé más tiempo, que te dé posibilidades, cosa que hicimos con muchos y eso es verdad, porque eso está así, y otra cosa es usar el tiempo para mentir, para hacer trampa. Digo, yo tengo una carta de documento que recibí del grupo Clarín diciendo que no les gustaba que yo diga que son mentirosos y tramposos. Y la verdad que esto demuestra que son mentirosos y tramposos. Igual eso no cambia la actitud nuestra, porque nosotros aplicamos la ley en igualdad de condiciones para todos. Y es más, la esencia de la ley es que estén todas las voces, absolutamente todas, todas, absolutamente todas las voces, aún los que mienten, todas las voces. Queremos que estén todas, pero queremos que se cumpla la ley. Y después hay otros, de los 40 expedientes de adecuación, hay 3 que todavía el directorio no trató, que es Telefe, Moneta y Prisa, 37 sí trató. Por lo tanto, uno podría decir, hay 3 que no se trataron y hay 37 que sí. Y si querés, desde el punto de vista del grupo Clarín, que seguramente a vos te preocupa y está bien, es razonable por tu rol en esta conferencia de prensa. No, no, pero al margen de esto. No, bajo ningún punto de vista te faltan respeto a nadie. Pero yo también te estoy contestando con absoluto respeto. Lo que digo que está bien, es razonable para la explicación. Hay muchas empresas, hay 3 empresas que todavía no se trataron y hay muchas otras que sí y que son competidores también. Entonces vos podés decir, si los tiempos generan alguna ventaja, estás en ventaja de otros que sí se trataron antes y estás en desventaja de los que no se trataron todavía. Pero que no se preocupen porque eso funciona igual para todo el mundo, no hay ningún problema, el trato es igualitario, lo que está permitido para uno está permitido para el otro, lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro. Todo, lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley, que se cumpla la ley y nada más, con todo el mundo cumpliendo las normas y cumpliendo la ley. Y otras empresas que vos nombraste también, si tienen irregularidades, les pasa lo mismo que al grupo Clarín, cumplen y si no tienen irregularidades o si cumplen, cumplen. Para todos es la misma vara, para todos absolutamente es la misma vara. La misma vara, para todo el mundo igual. No, pero igual, con la absoluta claridad. No, no, pero yo te lo contesto, con la misma vara, en igualdad de condiciones para todos, todos tienen las mismas condiciones, todos tienen los mismos requisitos, según lo que dice la ley. Porque lo que sí es cierto es que hay situaciones distintas, hay situaciones distintas para quienes cotizan en bolsa y para quienes no cotizan en bolsa, la ley prevé situaciones distintas cuando hay fideicomisos y cuando no hay fideicomisos. Lo que estamos diciendo es que la ley es la misma vara para todo el mundo, para los que tienen las mismas condiciones. La ley diferencia cuando hay quien cotiza en bolsa y quien no cotiza en bolsa, la ley diferencia si hay fideicomisos o no fideicomisos. Ahora, en el marco de las diferencias que establece la ley, la ley establece requisitos distintos, en algunos casos también, según el servicio de comunicación audiovisual que sea, digo, en el más estricto cumplimiento de la ley, con la misma vara para todo el mundo, y eso es la garantía, y eso lo dije el primer día cuando tuve en honor de que la Presidenta me designe al cargo del AFSCA, dije cuáles fueron las palabras de ella, aplicar la ley sin privilegio ni excepciones para nadie. ¿Es esta la última instancia a la que puede apelar el Grupo Clarín antes de caer en el plan de adecuación de oficio? Y en tal caso, si se aplica a todas las unidades o se puede apelar, el Grupo Clarín puede apelar entre alguna de las unidades. Y por último, si esta tarde se define el plan de adecuación de oficio, ¿existe un tiempo límite para su aplicación? Si el directorio define la adecuación de oficio, se inicia la adecuación de oficio con los tiempos que establezca el directorio y sus resoluciones, pero depende del directorio de hoy a las 5 de la tarde, es una decisión del directorio. El dictamen propone y lo que nosotros queremos que hay que hacer es cumplir con lo que el propio Clarín quería que suceda, para justamente cumplir con lo que ellos mismos. Ellos dijeron, queremos que esto termine en estas 6 unidades y así cumplimos, bueno, nosotros no es esto, queremos que cumplan las 6 unidades, muy bien. Bueno, esas 6 unidades, nosotros queremos que se respete, lo que dijo Clarín. Clarín dijo, estas 6 unidades, es una propuesta de Clarín, no nuestra. Bueno, nosotros decimos, tomémosnos de lo que Clarín dijo y además, por ejemplo, puede ser, después, Clarín ha establecido, ha contado a cuánto vendía, pero igual la tasación la tiene que hacer el Tribunal Nacional de Tasación. En realidad, lo que va a hacer el AFSCA es garantizarle, digamos, a los titulares actuales, es que se venda como corresponde, que se haga una venta legal, una venta de verdad, y que obviamente el resultado económico de esa venta de verdad va a los titulares. Por lo tanto, lo que cambia es que en vez de vender voluntariamente el grupo Clarín a tal, que si hubiesen cumplido con la ley lo podían haber hecho, es que por concurso lo vende el Estado, por concurso, vuelvo a repetir, no es propia, no interviene, vende por concurso, lo que Clarín tendría que haber hecho legalmente y no quiso hacer, lo hace legalmente a través del concurso. El resultado de esa venta es del grupo Clarín, porque los dueños, los titulares son del grupo Clarín, se lo vende y eso es lo que va a pasar. Y todo el plan de adecuación, el conjunto de empresas. Martín, buenas tardes, Gabriel Sibla del Dereo. Más allá, obviamente, de que en el proceso de adecuación de oficio, hay una parte que sí, el grupo Clarín planteó que, o sea, el grupo Clarín puede seguramente una parte participar también, porque el grupo Clarín, como cualquier otro grupo, puede tener medios de comunicación audiovisual. No es que no puede participar, no es que el grupo Clarín no puede tener medios de comunicación audiovisual. Puede tener lo máximo que la ley le permita tener, como cualquier otra empresa, en igualdad de condiciones con el resto. Martín, buenas tardes. Y por supuesto, el proceso de adecuación de oficio es, como ya dijimos muchas veces, el titular de la licencia, si esto el directorio lo decide y se inicia la adecuación de oficio, el titular actual de la licencia tiene que garantizar el servicio y garantizar la fuente de trabajo. Es una condición que tienen que cumplir. Si no, también el Estado tendrá que cumplir o usar las herramientas necesarias para que estas dos cosas se garanticen, servicio y fuente de trabajo. Martín, acá Gabriel Sibla del Dereo Perfil. Son tres preguntas bien concisas. La primera, hasta ahora, estuvo citando el escrito del grupo Clarín. Quería preguntarle, por ignorancia, sobre todo y para contar más información, ¿qué artículos de la ley en concreto se violan con estos vínculos societarios de empresas que no son de comunicación audiovisual? Digo, esto es una pregunta de ignorancia de nuevo. Por ejemplo, si usted y yo tenemos un maxiquiosco y usted quiere tener un canal de televisión y yo una radio, si eso está prohibido y si es así, ¿en qué artículo? Segundo, ¿qué artículos de la ley o de la reglamentación viola la que usted presentó como maniobra 2, si poner condicionantes en una venta que hace una empresa está prohibido en algún artículo de la ley? Y tercero, los vínculos societarios que usted presentó entre las dos unidades, ¿qué diferencia tienen con los vínculos societarios existentes entre Telefónica y Telefe? Que es algo que la AFSCA en estos 5 años, en ninguna presentación de las empresas que estaban incumpliendo, lo hizo hasta el momento. A ver, el expediente de Telefe no lo trató el directorio todavía, por lo tanto no voy a emitir una opinión de eso, pero sí... Yo pregunté, en los incumplimientos que presentó usted en varias conferencias de prensa de todas las empresas que incumplían, esos vínculos societarios entre Telefónica y Telefe no estaban detallados. Sí, a ver, digo, podemos conversar sobre los otros expedientes. En el caso de Telefe no hay tema de multiplicidad, hay una discusión sobre la incompatibilidad o no vinculado al tema de la posibilidad de servicios públicos, si existe incompatibilidad o no, no tema de multiplicidad. En lo que hace al tema concreto, después decís, los condicionamientos de una empresa a otra, esos condicionamientos violan el espíritu de la ley, es la esencia de la ley que vos puedas dividir, la ley busca que, como cualquier ley antimonopólica en el mundo, que si vos y ella tienen una empresa, tienen que dividirse para no tener un tamaño que lesione el mercado, vos no podés tener vínculos societarios, transferencia de recursos de un lado a otro, porque si no estás violando el espíritu de la ley. Eso último, si se quiere, yo no soy abogado, el director jurídico lo va a explicar, yo creo que viola toda la ley, porque es todo el espíritu de la ley eso, es que la división sea de verdad, que es que se garantice, como cualquier ley antimonopólica, que las empresas se dividen y que no haya condicionamiento de una a otra, eso me parece que es esencialmente así, el doctor lo va a aclarar más. Y lo otro sobre el tema de las sociedades comerciales, lo dice claramente el artículo 48, y lo cita, lo dice el artículo 48 y lo reconoce Clarín, cuando dice claramente que habría problemas si hubiera sociedades comerciales del mundo de la comunicación o no. Lo cita Clarín porque está puesto así en la ley, es el artículo 48 que lo expresa con claridad, mucho más de esto sabe él igual. Ahora le puedo... Sí, no hay mucho más que agregar a lo que decía el presidente del organismo, pero en realidad cuando hablamos de los condicionamientos, lo que claramente se vislumbra es que las operaciones que dice que se realizan podrían no realizarse, nadie vende un coche y te dice a dónde tiene que dirigirse el coche, quién lo maneja, de qué color lo pintás y qué día me lo devolvés. Entonces el que vende el coche lo entrega y una de las características del boleto de la operación de compra-venta es que en quien vende le cede al otro no sólo la posesión sino todos los derechos inherentes a la misma, es decir, poder disponer de lo que se vendió. En este caso hay tantos condicionamientos que nos llevan a pensar que se está simulando una operación que no se realiza y es lo que dice el dictamen del área técnica. En cuanto a los artículos específicos de análisis para el tema del entrecruzamiento y el gerenciamiento cruzado que nosotros detectamos, tal cual también lo decía Martín Zabatella, ellos cuando contestan hacen esta aclaración, dicen esto de los socios como bien se explicaba y dicen si fueran entidades comerciales y dicen eso no porque se les ocurra a ellos, dicen eso porque lo dice expresamente el artículo 48 que se los leo, dice, prácticas de concentración indebida, previo a la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas o no a la comunicación social. Esto es lo mismo que dicen ellos y ellos en el escrito lo reconocen, expresamente dicen si fueran empresas comerciales sí y hemos demostrado claramente como explicaba el Presidente del organismo que estos vínculos se dan en sociedades comerciales. Pero agrego además que tenemos la obligación por el artículo 55 que establece la obligación de revisar y autorizar los fideicomisos porque dice el artículo 55, debe requerirse autorización previa a la autorización de aplicación, perdón, a la autoridad de aplicación para la constitución de fideicomisos sobre las acciones de sociedades licenciatarias cuando ellas no se comercializan en el mercado de valores y siempre que mediante ellos se concediera a terceros derecho de participar en la formación de la voluntad social. Estamos obligados obviamente a hacer los análisis, en ese análisis incurren en la violación del artículo 45 y existe la multiplicidad claramente que se da en el 45 y la incompatibilidad por inamicibilidad del artículo 26. Lo que dice el artículo 26 es que en realidad estamos hablando de diferentes situaciones porque la multiplicidad está contemplada ahí y en el caso por ejemplo de otras empresas que ustedes nombraron no tiene que ver, no hay multiplicidad sino que hay incompatibilidades de otro tipo, por eso digo que hay características distintas según los servicios, una cosa es la multiplicidad y lo que la ley exige controlar y verificar en caso de multiplicidad y lo que la ley establece cuando hay otro tipo de incompatibilidades que son por ejemplo de otro tipo, como por ejemplo la incompatibilidad que puede haber con servicio público. Quiero decir, en el caso de Clarín tiene las dos cosas, tiene de todo, porque es tan grande lo que tienen que se cruzan todos los elementos. María Julia Mastromarino de Telefe Noticias. Quería saber, Clarín ante esto respondió que reitera su compromiso de independencia, ¿cuáles fueron sus argumentos o cuáles son los argumentos para responder a estas acusaciones? ¿Los argumentos de quién? Del grupo Clarín ante esta presentación. No, porque cuando le preguntamos esto, cuando le preguntamos por los vínculos que hay entre los fiduciarios, o sea, entre quienes controlan los fideicomisos y administran los fideicomisos y que son socios, uno en Estados Unidos y uno en Argentina y que tienen socios de esos estudios cruzados, ellos en esa respuesta argumentan que por supuesto ellos consideran que es correcto que tienen que garantizar la independencia, pero como estaban hablando solamente de eso, dicen que en su lógica los abogados socios de un estudio jurídico están a título personal, ese es el argumento que utilizan, y no hay un vínculo societario de tipo empresarial en esos estudios jurídicos. Yo lo que digo es, eso nosotros no creemos que sea así, hay un vínculo empresarial, hay una sociedad comercial también en esos estudios jurídicos, pero aún sin ser así, supongamos que nos olvidamos de eso, para explicar que lo de los estudios jurídicos no tiene incompatibilidad o que no tiene riesgo, dicen que sí habría si existieran sociedades comerciales. Por eso toda la segunda parte de los estrés de mostrar toda la cantidad de sociedades comerciales en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Panamá y Argentina, donde sí están esas sociedades comerciales con absoluta claridad. Entonces el argumento que ellos esbozan para defender que no están incumpliendo cuando los estudios jurídicos y sus socios en forma cruzada administran los fideicomisos, ese argumento, porque no hay sociedades comerciales, se cae brutalmente, aunque nosotros creemos que también ahí hay sociedades comerciales, se cae brutalmente con el resto de las sociedades comerciales que no son estudios jurídicos, que son sociedades comerciales que nunca declararon en el marco del plan de adecuación y que están cruzados no abogados, representantes, gerenciantes o gente que gerencia las fideicomisos, sino socios concretamente. Por lo tanto digo, es brutal el vínculo societario, es brutal la burla al cumplimiento de la ley y es brutal también los condicionamientos que se ponen a lo que dicen vender que sigue demostrando que están simulando cumplir la ley o que intentan simular cumplir la ley y no cumplirla. Sí, Alejandro Alfie del diario Clarín, buenas tardes. A mí la duda un poco que me genera todo esto es la situación que usted señalaba respecto al tratamiento de todos los grupos con la misma vara, tal como fue lo que estableció la Corte Suprema cuando declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y le digo esto por el tema que señalaba antes respecto a que solamente hay 3 grupos que todavía el directorio no lo trató y ya son varias las oportunidades en las que siempre le pregunto lo mismo y es por qué el directorio de AFSCA no trata el plan de adecuación de Telefónica, que es el principal operador del sector infocomunicacional según especialistas como Guillermo Mastrín y Martín Becerra, que ellos plantean que los mayores operadores del sector infocomunicacional donde están los grupos de medios y las telefónicas también son los operadores telefónicos y en el caso de Telefónica es el mayor operador aunque usted insista con que es el grupo Clarín, pero los especialistas de temas de comunicación plantean que el mayor operador es Telefónica. Y mi pregunta entonces es por qué si Telefónica hace 22 meses presentó el plan de adecuación el directorio se niega a tratarlo cuando la ley de medios establece que es un año el plazo para que se adecúen a la ley de medios. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, el grupo Clarín presentó su plan de adecuación, ustedes en menos de 3 meses hicieron la primera admisibilidad, en pocos meses ya están yendo a la adecuación de oficio, mientras que grupos, insisto, como Telefónica, que tiene los 9 canales de Telefónica, no son tratados en el directorio que usted preside. Entonces la pregunta que siempre le hago, ¿se acuerda de antes del 7? Sí, sí, sí. ¿Por qué se niega a tratar el plan de adecuación de Telefónica mientras que en el caso del grupo Clarín que hace pocos meses lo presentó, ya quiere ir a una adecuación de oficio? A ver, varias cosas. Lo que es interesante también como opinión es varias cosas. Primero que no te sorprenda nada de la cantidad de irregularidades que presentó el grupo Clarín, porque eso estaría bueno... Yo trabajo ahí, no le voy a discutir eso, porque es un lugar de trabajo. Yo pienso de otra cosa, pero no se lo voy a discutir por una cuestión de delicadeza. No hagamos el clásico de todas las conferencias de prensa. Lo que digo es que, lo que quiero decir es que estamos presentando las irregularidades del grupo Clarín y ningún otro argumento vinculado a ninguna otra situación del AFSCA ni ninguna otra situación de ningún otro expediente exime al grupo Clarín de lo que estamos presentando acá. Quiero decir, más allá de cualquier otra discusión que quieras traer, cualquier otra discusión que quieras traer, la que quieras traer de esto, de fútbol, de lo que quieras discutir, nada cambia la realidad de que estamos presentando que el principal grupo económico que tiene la principal posición dominante en la Argentina, por lo tanto que le hace el principal daño a la libertad de expresión en la Argentina, ha presentado un plan donde queda absolutamente claro que quiere burlarse de la ley, simular cumplir la ley o mentir brutalmente sobre sus vínculos societarios. Entonces, esa es la conferencia de prensa que yo estoy presentando hoy con el tema principal, podemos discutir lo que quieras, pero también es cierto que seguramente vos podés que quieras hablar de lo que quieras, pero hay un dato que a mí me llama la atención también, de que no te preocupes bajo ningún punto de vista si es verdad o no es verdad que están incumpliendo y que están violando la ley. Pero bueno, digamos, eso... No, yo tengo entendido que ellos el lunes presentaron una modificación para los fiduciarios que seguramente irán presentando otras en la medida que ustedes hagan planteamientos como todos los grupos a medida que ustedes hacen planteamientos, pero como yo trabajo ahí preferiría que usted me obvie de esa parte y entonces pueda ir a lo que es algo más general. Pero vos sos periodista, trabaje donde trabajes, supongo que nadie te va a condicionar. Yo iba a un criterio más general que es esto de... Está bien, está claro que la libertad que nosotros queremos garantizar al conjunto del país no es la libertad que vos tenés garantizada en tu medio de trabajo, puede ser que sea así. Pero bueno, no hay problema, no hay problema. Vos entiendo que no puedas preguntar cosas, no te preocupes. Yo les puedo preguntar... No, no, no te preocupes, no te preocupes. Acá me quieren sacar el micrófono, así que si quiere hablamos media hora, yo no tengo ningún inconveniente. No, no te preocupes, no te preocupes. No, no, pero por supuesto, yo no tengo ningún inconveniente en hablar del tema que se le ocurre. Yo me especializo en este tema y le pido que no me falle el respeto. Sí, pero es feo que a un empleado de una empresa que ustedes quieren adecuar de oficio, le falte respeto. No te estoy dando respeto, te digo que al revés, te estoy dando la posibilidad de que no me quieras preguntar nada de Grupo Clarín por lo que vos expresabas. Sí, yo se lo dije y me faltó respeto. No, pero no te preocupes, no hay ningún problema. Lo que sí, vamos a compartir la conferencia entre todos, el micrófono lo compartimos. Por eso le pregunté por qué no adecuó a la telefónica. Ahora te contesto. Primera cuestión ante esto... Esa es la única pregunta que le hice. Por eso, por eso. Pero que no la responde. No, te la voy a... Esperate, tranquilo, no te pongas nervioso, vas a cumplir tu función. Pero desde el 7D que se la hago. Sí, sí, no se preocupes, vas a seguir cumpliendo tu función. Y nunca la respondió. No te preocupes que vas a cumplir con la tarea que te encomendaron. Pero digo, lo que te quiero decir es, nosotros hoy estamos presentando todas las irregularidades del Grupo Clarín, no porque sí, porque insisto, primero es el grupo que más se resistió a cumplir la ley, y segundo porque es el que más excedido está y el que más lesiona la libertad de expresión en la Argentina, porque es el que tiene la posición dominante, es la que más lesiona esto. Y lo que tenemos que trabajar fuertemente como prioridad en el AFSCA es para garantizar la libertad de expresión y garantizar la democratización de la tenencia de medios. Entonces, eso es una preocupación central del AFSCA. Y paralelamente sigue con todos los expedientes, el expediente de Telefe, el expediente de Moneta, el expediente de Prisa, todos los expedientes van a ser tratados en el directorio. Absolutamente todos los expedientes van a ser tratados en el directorio, no hay ninguna cuestión que exija una fecha determinada para tratar lo que el directorio considere que tiene que tratar, más allá de la voluntad que cada uno de los directores pueda expresar. Por lo tanto, en el caso de Telefe se va a tratar, en el caso de Prisa se va a tratar, en el caso de Moneta se va a tratar, y vamos a discutir cuando tengamos que discutir en el directorio cada uno de los temas. Ahora, no es un dato menor, y te contesto, no es un dato menor que de 40 expedientes se hayan tratado ya 37, y no es un dato menor, más allá de que puedo coincidir o no con vos o con los especialistas que vos nombraste sobre si eso que vos describías es la realidad. Algunos que son tan especialistas como ellos no dicen exactamente eso. Pero no importa, tampoco voy a discutir eso. Lo que te quiero decir es que se van a tratar, la vara es la misma, el tratamiento es igualitario, lo que está permitido para uno está permitido para el otro, lo que está permitido para uno, insisto, está permitido para el otro, lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro. Yo, más que preguntar, por ejemplo, por qué no se trata un expediente, porque son los tiempos de la AFSCA, estudiar todo esto... No hay dictamen técnico, pasaron 22 meses y no hay dictamen técnico. No, ya lo sé. Igual, yo sé que ustedes tienen posición dominante en el mercado y que tienen el monopolio de la palabra, pero igual podrías ir largando el micrófono porque... No, yo soy periodista. Pero digo, al margen de eso. Si te molesta le doy el micrófono a otros. No, porque son muchos periodistas. Pero digo, al margen de eso, lo que te quiero decir es que se está debatiendo, se está discutiendo entre todos. Lo que te quiero decir es, se trataron todos los otros expedientes también. Y vos podés decir, por ejemplo, competidores de ustedes, competidores de la empresa que vos trabajás, se trataron antes que vos, antes que el de ustedes. Y uno podría decir, entonces eso te genera ventaja. Porque hay competidores de ustedes, muy fuertes, que se trataron antes. A ver, digo, muchos se han tratado... No, digo, primero, Clarín es el más grande. Y antes que eso, se trataron... No, señor, en el mundo de la comunicación audiovisual. No, a ver, en el mundo de la comunicación audiovisual, que es el que regulamos nosotros, el AFSCA regula el mundo de la comunicación audiovisual. Ustedes tienen 237, si no me equivoco, licencias. Y, bueno, en lugar de 237 licencias, Telefe tiene 9. Ustedes tienen 237 licencias, Telefe tiene 9. La verdad que cuando una ley busca democratizar la tenencia de los medios y busca democratizar la tenencia de los medios para democratizar la palabra, tiene que preocuparse principalmente también por resolver la situación más grave que existe en ese mercado de la comunicación audiovisual, que es lo que más se está lesionando. Entonces, hacemos esto. También hay otros competidores que se trataron antes. Entonces, de los 37, una gran cantidad se trató antes de Clarín y otros se tratan después de Clarín. Y, bueno, estamos trabajando por eso y, por supuesto, estamos estudiando esto. Ahora, sí es importante, es importante, lo que digo es, nadie tiene, nadie, digamos, más allá de toda la descripción y la preocupación que vos tenés, que puede ser genuina, lo que es cierto, que estamos ante una situación grave de violación del espíritu de la ley, del principal operador del mundo de la comunicación audiovisual, el que tiene la mayor cantidad de licencias de cable, la mayor cantidad de canales, la mayor cantidad de radios y la mayor cantidad de señales. 237 señales de cable, 5 canales, 6 radios por lo menos y 7 señales por lo menos. Entonces, es el que más concentración tiene, el que más lesiona la libertad, el que más lesiona la pluralidad y, por lo tanto, el que más lesiona la democracia de los argentinos, quien se resistió a que salga la ley, quien quiso que la ley no se iba a aplicar y que ahora quiere, como la ley es constitucional, burlarse de la misma. Eso es grave para la democracia y este organismo que tiene la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión, tiene que ocuparse primero de lo que es más grave para la democracia. Martín Sabatella, Gustavo Bugarat, de Radio del Plata. Acabamos de escuchar este análisis con el entrecruzamiento de información. La pregunta que yo le digo es, el 9 de septiembre de 2009, la 26.522 fue aprobada, después lo aprobó la Corte. Es muy simple, de sentido común, para explicarle a la opinión pública. Si me puede decir que ese entrecruzamiento que ustedes acaban de informar, se puede trasladar al resto de la normativa vigente, porque estamos hablando solamente de la aplicación de la 26.522. Yo le pregunto, por ejemplo, veo ese cuadro donde están todas esas líneas rojas, ¿qué dice el resto de la normativa respecto a las sociedades comerciales y demás? Y el segundo punto es cuando hablan de las condiciones de venta, me pregunto si en Argentina una empresa puede hacer eso. ¿Una empresa? Puede hacer eso. O sea, usted nos acaba de informar, yo no sé si eso está escrito, si usted lo que leyó es lo que escribió Clarín, en sentido de las preferencias, las regalías, los condicionamientos. A ver, lo que nosotros vamos a proponer al directorio hoy, el fin de la adecuación voluntaria, el inicio de la adecuación de oficio, y la verdad que queremos que otros organismos públicos estudien todo esto. Nosotros nos ocupamos de nuestra función que es la que nos da la ley. La ley establece a la AFSCA como autoridad de aplicación de la 26.522. Punto, esa es nuestra función. Ahora, seguramente yo mañana me presentaré con esto, según lo que decía el directorio, a la Procelac, a la CNB, a la UIF y a la AFIP, a ver si atrás de esto también hay algún otro tipo de delito económico presente, pero no nos corresponde a nosotros analizarlo y por eso iremos con toda esta documentación a la Procelac, a la CNB, a la UIF y a la AFIP para que ellos actúen. Bueno, a todos los organismos también que tienen que estar, que la CNBC también me aclara acá, compañero del directorio. Así que vamos a ir a todos los organismos porque podemos estar también en presencia de algún otro tipo de situaciones que no les corresponde a la AFSCA analizar, pero sí queremos que los organismos públicos del Estado puedan hacerlo. Digo, ahí yo puse el ejemplo, dos sociedades que aparecen ahí están en el expediente de la denuncia que hizo Arbizu del JP Morgan, eso es parte de esa denuncia. No somos nosotros los que nos ocupamos de eso, pero si esta información puede servirle y puede aportar o si detrás de todo esto hay algún tipo de irregularidad o alguien puede presumir, cosa que yo no estoy planteando acá porque no me corresponde, presunción de alguna existencia de algún tipo de delito económico, queremos ir a la Procelac, queremos ir a la CNB, queremos ir a la UIF y a la AFIP, poner a consideración todo esto, pero en relación a tu pregunta, el AFSCA se ocupa de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sabatella, buenas tardes, Oscar Orquera de Radio América. Les pido disculpas por la pregunta, simplemente quería algo didáctico a partir de la reunión que tengan hoy en directorio, están los votos para que la postura del directorio de ustedes, del presidente, sea viable y cuál sería el paso a paso en lo sucesivo, habrá un interventor, cómo sigue eso, gracias. Bueno, el directorio, nosotros vamos a llevar al directorio y los directores van a analizar esto y el resultado de la reunión de directorio, se sabe después de que termina la reunión de directorio, con la opinión que cada uno de los directores tengan. Nosotros creemos que el material es suficientemente consistente como para avanzar en esta propuesta que estamos llevando al directorio, pero son los directores, cada uno de ellos los que tienen la palabra y el voto y veremos qué es lo que resuelve el directorio esta tarde. Si el directorio aprueba esto, se inicia la adecuación de oficio y eso incluye lo que ya la adecuación de oficio se sabe, que es... No, no, el titular de la licencia sigue ejerciendo el servicio hasta que venga el nuevo titular, no hay intervención, no hay expropiación, no hay nada de eso, no hay intervención, si cumplen con el objetivo, por supuesto, que es garantizar el servicio y garantizar la fuente de trabajo, si no, le están pidiendo al Estado que también tenga que tomar otras medidas para garantizar el servicio y para garantizar la fuente de trabajo. Si cumplen el servicio, con mantener el servicio, y si cumplen con mantener la fuente de trabajo, los actuales titulares siguen estando hasta el ganador del concurso que viene y se hace cargo y listo, que eso es lo que sería. Y eso tiene la tasación, obviamente, y luego de la tasación, resolver qué es lo que se llama concurso, el llamado concurso y los tiempos del concurso. Yo no tengo escrito aquí el documento, además porque como el directorio todavía no trató la adecuación de oficio, esperaremos qué decide el directorio hoy a la tarde. Sabatella, Gustavo Montiel, de Tiempo Argentino. ¿Considera que el grupo Clarín decidió llegar a este punto de la adecuación para buscar volver a judicializar su proceso adecuatorio? No, yo lo que creo sinceramente es que tienen una carga de impunidad histórica que les permite hacer estas cosas. Creen creer o creen o se sienten que pueden hacer todo esto. Yo sinceramente creo, creo que hay tantos años de impunidad, tantos años de hacer lo que quieren, que entonces lo presentan como casi naturalmente porque están acostumbrados no a que el Estado lo regule, sino a que ellos le digan al Estado lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que se acabó el 25 de mayo del 2003? Que en términos políticos no entienden esto, yo creo que no terminan de entender que hay un Estado que se puso de pie y que la ley es la ley y la tienen que cumplir. Porque estuvieron acostumbrados a otra cosa. Pero bueno, mi sensación, lo digo, eso es muy subjetivo, mi sensación es que ellos tienen una carga de impunidad, es como una memoria de impunidad que les queda presente, que los hace seguir actuando de esa manera, como una memoria de impunidad. Pero bueno, si hay una característica de estos últimos años que vive la Argentina es que las decisiones se toman donde se tienen que tomar, lo he dicho también muchas veces, las decisiones se toman en el Parlamento Nacional o en la Casa de Gobierno y no en la oficina de ningún CEO de ninguna corporación. Se toman donde se tienen que tomar y las leyes son las leyes que saca el Parlamento, te gusten o no, son las leyes que el Parlamento saca. Y yo he sido diputado nacional y hay leyes que me gustan y leyes que no. El momento donde perdí la votación y el momento donde ganamos la votación. Pero la ley es la ley y tenés que cumplirla. Y eso que parece sencillo para el común de los mortales, a ellos no les resulta tan sencillo entenderlo. Me parece que está absolutamente claro que la ley es constitucional, está absolutamente claro que hay que cumplirla y está absolutamente claro que si no hay adecuación voluntaria, hay adecuación de oficio, y no encuentro ningún motivo para judicializar nada, porque lo que creo absolutamente es que el Estado tiene el rol de hacer cumplir la ley. Y por lo tanto, son las herramientas y la facultad que tiene el Estado para hacer cumplir la ley. Graciela Moreno de la Revista 23. En caso que se decida la adecuación de oficio, ¿se van a respetar las 6 unidades propuestas por Clarín? Todo lo que tenga que ver con el proceso de adecuación de oficio, lo vamos a presentar y a comunicar después de que el directorio decide eso, si es que lo decide, porque estaría hablando de algo que todavía el directorio no decidió y no me parece que corresponda. Y los miembros del Grupo Clarín, ¿pueden presentarse a la licitación? El Grupo Clarín, como cualquier grupo de la Argentina, con igualdad de trato para todos, puede tener medios de comunicación de la Argentina en los límites que establece la ley, como cualquier otro. Lo que tienen que entender es que tienen que vivir en la Argentina como cualquier otro, como todo el mundo. Sabatella, buenas tardes. Daniela Giana, acá del canal QM Noticias. Preguntarle si se pueden conocer cuántas son las licencias que irían a concurso de aprobarse el oficio. Y por otro lado, ¿cuál es el análisis que usted hace entre el discurso del Grupo Clarín, el discurso mediático, y esta decisión de AFSCA de llevar al cumplimiento de la ley y denunciar estas maniobras? Si cree que existe algún correlato. ¿Un vínculo, perdón? Un vínculo entre el tratamiento mediático de la realidad, del análisis del... A ver, ustedes saben, y yo lo he dicho muchas veces, yo tengo una opinión sobre también lo que significa el accionar del grupo en muchas materias. Pero el AFSCA no opina sobre los contenidos de nadie. El AFSCA no opina sobre las opiniones, valga la redundancia, que tiene cada uno de los medios, que opinen lo que quiera cualquiera. Lo que nosotros queremos es que estén todas las opiniones. Yo te puedo después como dirigente político, y el sábado algunos han escuchado mis opiniones políticas, pero en otro contexto. Como presidente del AFSCA yo no opino del contenido de ningún medio. Queremos que estén todas las miradas, todas las voces, todas las opiniones, y que digan, opinen y hagan lo que quieran. Lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley de servicio de comunicación audiovisual y que se democratice la tenencia de medios, porque si se multiplica la tenencia de medios, eso facilita la diversidad, la pluralidad, y que lo multicolor, como he dicho muchas veces, y lo plural y diverso de nuestro país, pueda ocupar el centro de la escena pública y que en el conjunto de la patria, el conjunto de nuestro pueblo pueda tomar la palabra y pueda expresarse con sus tonadas, con sus matices, con sus culturas, con sus tradiciones, con su diversidad, con todo lo que eso significa, eso buscamos, y que se garantice la comunicación, como dice la ley, como un derecho humano. Y cuando la comunicación es un derecho, el Estado tiene que garantizar ese derecho. Por eso esto también está en el contexto de lo que fundó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 y lidera la Presidenta de la Nación, que es construir una sociedad de derechos, de derechos políticos, sociales, económicos y culturales para todos y todas, y tener al Estado como garante de esos derechos para el conjunto de los argentinos y argentinas. Martín, buenas tardes. Martín Bustamante para Frecuencia 0 FM 92.5. Quería saber si la propuesta que va a llevar esta tarde al directorio de la AFSCA de adecuación de oficio, incluye la posibilidad de que en los nuevos concursos se incluya también a los otros medios que están involucrados en la ley, digo, estoy hablando del sector que no implica solamente a los privados, a los estatales y a los sin fines de lucro. Vuelvo a repetirlo. Primero tenemos que ver qué decide el directorio en relación a la adecuación de oficio. En segundo lugar, se inicia el proceso de adecuación de oficio, si así lo decide el directorio, en las condiciones que ya están establecidas en el marco de las resoluciones y lo que el directorio decida. Y por supuesto que todo lo que hace la AFSCA va en dirección a cumplir la ley y a garantizar también lo que la ley fue estableciendo como nuevas realidades. Por eso, si todo lo que podamos hacer colabora con el cumplimiento de la ley, por supuesto, también se va a hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.